Voy a hallar ¡Joder! Si tú me dieras, 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 dieras Dame, dieras, 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 dieras Mira mis ojos de zorra Negro como la pasión Para el morir, de otra zona Enciende mi corazón Mira mi cuerpo, 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 joveno Ein fulfilbum, todo va al caaa Ay, hay los hombres para engañarlo. Hay los hombres para acariciarlo con la brisa. y en mi boca ¡eh! 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 ¡ah! ¡eh! ¡eh! ¡ele son mis hombres! ¡es bolita! ¡me duro trajo nada! este me gustan por guapo, este por darme castigo, este por malo y sudato, y tú con lo que no digo grande total, total que me取ían que hacer tidak de mi Porque puedo en mi banda no lo derrotará Y a mí, a mí me gustan, me gustan A mí, a mí, a mí me gustan los hombres No me puedo reivindicar y me voy a ponderar Porque a mí, a mí, a mí, a mí me gustan los hombres Hay, hay los hombres por esta que es lo Hay los hombres pa' acariciarlo, me pa' la treta Tiene mi banda, un beso con tres, dos, dos Y su peridio con fatiguita me vuelve loca Este me pone nerviosa, este me tiene aburrida Este me tiene celosa Y tú, casi una pelea Total, total, que tú A ver Y has sentido de mi nombre Porque puedo en mi banda no lo derrotará A mí me gustan, me gustan A mí, a mí, a mí me gustan los hombres No me puedo reivindicar y me voy a ponderar Porque a mí, a mí, a mí, a mí me gustan No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta ¡ Lotta! ¡ Lotta! ¡ Lotta! ¡ Let me payé hermanos! ¡ Lotta! ¡ Lotta! ¡ ¡ Fre Hare en la l medalscont diferente!